En Historias de la Vida, haremos un viaje para descubrir la vida misma. Investigaremos la reacción que los químicos producen en los organismos vivos. Y exploraremos la posibilidad de que toda la vida en la Tierra haya evolucionado de procesos naturales. Al estudiar la variación, adaptación, relaciones e incluso cada movimiento de las propias criaturas, nuestro viaje compara la evidencia de la química evolutiva con un diseño inteligente. Ahora, acompáñanos una vez más al gran espectáculo de la vida salvaje, que nos ayudará a revelar algo del plan e intención de nuestra existencia. No es solo un viaje para descubrir el origen de la vida, sino la razón del viaje. Vida Historia Historias de la Vida Historias de la Vida 2 La historia de la Vida 2, parte 1 Esta es la península del Sinaí, un rudo y estéril paisaje que se extiende por todo Egipto, desde las orillas del Mar Rojo. Por 430 años, esta antigua tierra de faraones fue el lugar de cautiverio para la nación de Israel. Es un golfo natural que, con la ayuda de los baños de sol intensos, produce el ambiente perfecto para los arrecifes de coral y sus habitantes. Observen la maravillosa diversidad de la vida marina. Las cálidas y cristalinas aguas producen crecimientos de coral, como si fuesen jardines en flor con pólipos pulsantes que filtran su comida del agua. Estos corales proveen un refugio perfecto para ejércitos de peces pequeños. Donde hay una gran abundancia de luz, hay una gran variedad de vida. Y esto es muy cierto para los arrecifes de coral. Y la abundancia se aplica para todo el mundo de los peces. Los peces componen el grupo más grande de vertebrados con más de 28.000 especies. Más que todos los otros vertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos juntos. Aunque nosotros los humanos seguimos siendo la más inteligente de todas las criaturas que habitan en el mundo. ¿Aún habrá lecciones por aprender de nuestros vecinos animales? Si estudiamos su comportamiento, ¿podremos entender con claridad el propósito de nuestras propias vidas? Por miles de años, muchas personas creyeron que un creador divino, de poder ilimitado, creó toda la vida en la Tierra. Y de hecho, todo lo que podemos ver a través del universo. En los últimos 150 años, un antiguo pero minoritario pensamiento comenzó a dominar. La teoría de que la vida se originó de un simple y único organismo celular. ¿Pueden los químicos cobrar vida? Y si tal organismo existió, ¿pudo eventualmente evolucionar en más de 28.000 especies de peces, un millón de especies de insectos, más todas las aves y más de 16.000 especies de mamíferos, reptiles y anfibios? ¿Un creador divino? ¿O una célula con ilimitada flexibilidad divina? ¿Son ambas historias muy fantasiosas para creer? ¿Fue toda la vida diseñada inteligentemente? ¿O es solo el resultado de una continua serie de modificaciones accidentales? Historias de la vida Afirmaciones de peces Los cuentos de la vida Los peces son animales de sangre fría que viven en el agua, respiran a través de branquias y nadan con aletas y colas. La mayoría tiene un esqueleto y están cubiertos de escamas. Los tiburones y las rayas no son peces escamados y poseen piel con una inusual textura. La piel del tiburón es tan áspera como una lija si se frota de la forma incorrecta. De igual forma, las rayas, como esta mantarraya moteada, son suaves por debajo y ásperas por arriba. El vientre suave de esta raya la ayuda a desplazarse por el lecho marino mientras busca comida, además de que le sirve para cortar el agua mientras nada. Este tiburón de arrecife de punta blanca es también miembro de la familia de los peces, pero posee piel y cartílago en lugar de escamas y huesos. Parece que la vida ha tenido que enfrentar los mismos retos de sobrevivencia de distintas formas. La mayoría de los peces utilizan branquias para respirar en lugar de pulmones. Las branquias de los peces están hechas de delgadas capas como platos parecidos a pañuelos llamados lámela, sobre las que fluye el agua. Mientras el agua pasa por estas delgadas cubiertas, el oxígeno del agua es absorbido hacia el flujo sanguíneo y transportado al resto del cuerpo. Si el pez comienza a hundirse, puede absorber algo de este gas del flujo sanguíneo y llevarlo a su cámara de aire para mantener su capacidad de flote. Para subir a superficie, el proceso es al revés. La mayoría de los peces controlan la flotación con una cámara de aire. Sin importar el tamaño y peso del pez, esta cámara los hará mucho más ligeros en el agua. Un adicional control bajo el agua está a cargo de dos tipos de aletas. Aletas pares, usualmente a los costados del cuerpo, como las aletas pectorales, y aletas impares, como las aletas dorsales y anales de la espalda, el vientre y la parte baja. Las aletas pectorales a los lados ayudan al pez a dar la vuelta, disminuir velocidad o nadar hacia atrás. Obviamente, cualquier pez sin las aletas apropiadas, músculos o huesos que lo ayuden, será incapaz de maniobrar apropiadamente para encontrar comida o escapar depredadores, así que morirá rápido. Las aletas dorsal y anal ayudan al pez a nadar recto o a inclinarse hacia un lado, mientras que la cola provee el principal empuje al nadar. Y no importa si el pez es largo o delgado, grande y corpulento, o redondo y tieso, el mismo diseño básico de aletas y cola trabaja muy bien, en todas las formas y tamaños. Este es un pez loro realizando sus tareas diarias de buscar algas en las rocas. Imaginen, ¿qué pasaría si su cámara de aire estuviera aún evolucionando y sus aletas y cola fueran parcialmente funcionales? Podría estar flotando incontrolablemente a la superficie o hundiéndose hacia el fondo. Su único deseo sería estar totalmente formado y no seguir evolucionando. Por supuesto, algunos peces no poseen cámara de aire, incluyendo todos los tiburones, y ellos deben permanecer en movimiento para compensar, pero eso no quiere decir que sean incapaces de alimentarse de algas que crecen en las rocas. Así que estos peces no son de roce. Pocos peces están adornados con tanto colorido semejante al penacho de plumas como el pez león. Sin embargo, este gran atractivo es opacado por su muy venenosa personalidad. El pez león está relacionado con el pez piedra y pez escorpión, y son parte del grupo de los animales más venenosos del océano. Una picadura de pez escorpión como este es normalmente mortal. A pesar de que los peces león no son agresivos y usan su veneno mayormente por defensa, se ha sabido de algunos ataques. Cuando está a punto de atacar, el pez elevará sus venenosas aletas dorsales, apuntará su cabeza hacia abajo, se lanzará directo al pez y se hundirá un poco más para sentirse cómodo. Sin embargo, es inusual ver un ataque de pez león como este. Esos penachos como plumas contienen delgadas espinas conectadas a sacos de veneno que lo liberan como si fuesen agujas hipodérmicas en un proceso muy similar al de los colmillos y las glándulas de las serpientes venenosas. Todas las especies de esta familia pueden inyectar neurotoxinas que provocan en los humanos un dolor intenso. Esto seguido de una hinchazón local e hipotermia, un extremo frío y taquicardia, un aumento en los latidos del corazón. Después, las víctimas experimentan sudoración y fiebre alta. Durante el día, el pez león es mayormente inactivo y pasa mucho de su tiempo descansando bajo las rocas y los corales o gentilmente se pasea sobre las formaciones de coral. Algunas veces se unen en grupo y acorralan a su presa, algún pez pequeño, hasta una posición donde es imposible escapar. En una maniobra colectiva alargan sus aletas y forman una clase de red mientras se aproximan a sus víctimas. Cuando un pez pequeño está al alcance de su pinchazo, el pez león se lanza a una increíble velocidad y traga a su víctima con su gran boca. Pocos peces son tan bellos a la vista como estas bellezas de deslizamiento gentil. Sus colas van de un lado a otro en una elegante muestra de estilo de movimiento. Pero a pesar de la belleza exhibida por estas y muchas otras variedades de peces de coral, el interminable ciclo predatorio sirve como un triste recordatorio de que algo está mal en nuestro mundo. Algunos evolucionistas creen que los predadores y océanos sobrepoblados provocaron que algunos peces se arrastraran fuera del agua y eventualmente evolucionaran en animales de tierra. Pero a pesar de lo peligroso de los océanos, no se ha conocido un mecanismo biológico que pudiera producir una nueva información genética para todas las complejas características que se ven en los animales de tierra. Los evolucionistas argumentan que los errores al azar en la información genética dieron origen a nuevos rasgos. Rasgos, según dice, que fueron seleccionados por condiciones ambientales en la tierra. Supuestamente esto dio origen al lento y gradual proceso de la evolución de los peces en animales de tierra. Pero cualquiera que haya visto un pez fuera del agua, revoloteando y sufriendo por aire, muestra que no sobrevivieron por mucho tiempo. Así que los peces saltando del mar a la tierra, convirtiéndose en respiradores de aire, es una tontería para la mayoría de la gente pensante. En un intento de superar las muy evidentes barreras evolutivas, los programas de la BBC y Discovery Channel han sugerido que el primer pez que se arrastró fuera del agua pudo haber sido un pez con pulmones. Pero no ser capaz de respirar no es el único obstáculo que un pez debe vencer para poder llevar a cabo el gran paso evolutivo. El agua actúa como un filtro natural protector del daño de la luz ultravioleta del sol. Y las escamas de los peces no ofrecen ninguna protección contra la energía solar. ¿Y qué pasa con la reproducción? Los peces, machos y hembras necesitan reproducirse. Así que, tal vez un miembro de cada sexo se aventuró fuera del mar y el mismo día, y con mucha suerte, concordaron en el punto preciso donde las plantas evolucionaron para producir aire respirable. Después, maravillosamente, el macho encontró a la hembra. Se reprodujeron y las sucesivas generaciones continuaron evolucionando por millones de años. Siguiendo el modelo evolutivo de pensamiento, uno debe preguntarse ¿cómo estos primeros peces sobrevivieron mientras su comida seguía aún en el océano? Además, ¿cómo es que las plantas que son necesarias para producir aire respirable fueron polinizadas, dado que ni los insectos ni otros animales polinizadores habían evolucionado de los peces a anfibios, reptiles y toda la vida de la Tierra como se ilustra en los típicos árboles evolutivos de los libros de texto? En realidad, esos avances evolutivos solo hubieran creado problemas que solo los milagros podrían resolver. Tristemente, a pesar de la evidencia que todos vemos, es trágico lo que las mentes de las personas hacen para evadir la idea de un creador de inteligencia divina. Música Música HISTORIAS DE LA VIDA COMPORTAMIENTO Acercándose a la vida Para sobrevivir las demandas de la vida marina, es necesario un gran número de interrelaciones. Al igual que las personas, los peces pueden cambiar de comportamiento según les convenga. Los meros son en su mayoría solitarios y muy territoriales. Los más grandes incluso claman por poseer una sección entera de la recife como su hogar. Existen meros de una gran variedad de tamaños y colores. Las especies más grandes alcanzan una longitud de 2.74 metros y se ha sabido que pueden comer tiburones. Estos meros pavo real y de coral son uno de los muchos hermosos residentes de la recife. Usualmente habitan cualquier lugar que funcione como una cueva refugio. Prefieren vivir solos, pero claro, cuando es necesario el apoyo, se reúnen en grupos. Y además de ser muy territoriales y carnívoros, cuando lo necesitan, en lugar de comerlos, permiten que pequeños lábridos les remuevan los parásitos y piel muerta. Estos lábridos incluso entrarán por las bocas y baranquias del pez anfitrión, removiendo todas las pequeñas partículas de comidas de puntos escondidos que después podrían causar infecciones. Los lábridos limpiadores muestran sus intenciones a un cliente potencial al realizar una danza. Si el pez anfitrión necesita el servicio, lentamente levanta su cabeza y flota, mientras que los lábridos hacen su trabajo de limpieza. El lábrido limpiador está justo bajo la boca de este mero cola de luna. El lábrido baila, pero... Por hoy no, gracias. ¿Cómo es que la teoría de la evolución explica estas interacciones entre tantas y diversas especies? Los evolucionistas han puesto mucha atención en los aspectos físicos de la vida, porque todo se origina de células, ellos dicen. Así que, ¿dónde evolucionaron el instinto y el comportamiento? Si un diseñador divino los creó, entonces el problema desaparece. Este bello espécimen es el pesángel amarillo de Arabia. Y está listo para una sesión de dentista gratis. Los lábridos no son motivados por generosidad incondicional. Ellos comen gratis en este arreglo. Las relaciones simbióticas como estas no pueden ser explicadas en términos de evolución. Información de este tipo y la inteligencia no pueden ser añadidas a los genes. El intento de los científicos evolutivos de probar que este tipo de informaciones se añaden a los genes es una de las más grandes teorías de mito en la fantasía de la evolución. Los biólogos marinos llevan mucho tiempo fascinados por la relación del pez payaso y las anémonas. Este pez payaso es probablemente el pez más valiente del océano. Él se enfrentará y atacará a cualquier predador de cualquier tamaño que intente alimentarse de su anfitrión. Los tentáculos de las anémonas tienen una aguja como anzuelo conectada a células que causan escosor, llamadas nematocitos. Cuando se toca el anzuelo, las toxinas son inyectadas en la piel de la víctima, la cual ya ha sido cortada por un apéndice filoso dentro de los nematocitos. Todo esto sucede en una fracción de segundo. Las anémonas también segregan un moco protector con el cual el pez payaso se abriga. En el momento en que se cubre con este moco, el pez payaso se convierte en uno de los tentáculos haciéndose invisible para la anémona. Los peces payaso incluso llevan un tentáculo de la anémona a sus bocas y cubren sus huevos con el moco para inmunizar los embriones de ser picados. ¿Cómo comenzó todo esto? Es difícil de saber, pero para que estas habilidades se desarrollaran, la posibilidad de procesos al azar es imposible. La naturaleza está llena de estos inusuales escenarios. De alguna forma, estos peces poseen la inteligencia instintiva de cubrirse con estos químicos y permanecer vivos. Pero los químicos por sí mismos no pueden producir instinto o vida. En otra relación simbiótica, una morena y un lábrido muestran signos obvios de inteligencia y diseño, y ninguno de los dos evolucionó de una probabilidad de procesos químicos. Las morenas comen peces, pulpos, camarones, cangrejos y moluscos. Y a pesar de que son de vista pobre, poseen un increíble sentido del olfato. Efectivamente, ellas prueban el agua y detectan a su presa utilizando tres órganos olfativos especiales. Esta es la razón de la típica postura del hueco evolutivo que vemos comúnmente. Los riscos con todos estos cambios y facetas son el hogar de uno de los peces de recife más grandes, el labrado pez jorobado o pez napoleón. Es uno de los peces más raros en los océanos, e incluso en un cómodo arrecife, su número es normalmente menor a 10 individuos por cada 10.000 metros cuadrados de arrecife de coral. Los labrados son una de las familias más grandes con al menos 500 variedades. Su forma, color y tamaño varían dramáticamente. Pueden llegar a medir más de 1.80 metros y pesar más de 190 kilogramos. Su color varía del azul profundo al verde y los machos son más grandes que las hembras. El hermoso Napoleón se alimenta principalmente de moluscos que son aplastados con el diente molar ubicado atrás de su cavidad bucal. Estos peces también exhiben diferentes comportamientos permitiendo contacto cercano un día y siendo más cautelosos el otro. Generalmente el Napoleón es cauto, pero algunas veces se permite tener alguna experiencia de contacto. Cuando un buzo se sumerge constantemente en la misma locación, los napoleones se acostumbran tanto a su presencia que incluso permiten que los alimente. Ese comportamiento es muy inusual en los peces. Lamentablemente, en algunas partes del lejano oriente, donde es considerado un platillo para las bodas asiáticas ricas, esta increíble criatura casi se ha llevado a la extinción. Es la segunda carne de pescado mejor pagada en el mercado de lujo de peces de recife y es uno de los pocos peces de recife que su nombre aparece en la lista de protección. Los napoleones machos llegan a vivir 25 años y las hembras superan los 35. Alcanzan la madurez sexual a la edad de 6 a 8 años, lo que significa que se necesita casi una década para reemplazar una generación perdida. Los programas de cautiverio han sido insatisfactorios. Su situación es complicada. Y sin las medidas de conservación pertinentes, este hermoso pez estará extinto rápidamente. El comportamiento varía dentro de todas las especies de peces. La inteligencia y comportamiento de los peces aún se investigan, pero algunos peces parecen ser mucho más inteligentes de lo que las personas creían. Poseen increíbles y agudos sentidos y se pueden comunicar entre ellos a través de una gran variedad de formas usando movimiento, sonido y color. Observen qué sucede cuando un objeto extraño es colocado en el territorio de estas antias, en este caso, una videocámara. Una vez que el buzo se ha alejado, miembros del grupo comienzan a emitir pequeños chasquidos. Gradualmente, más antias se acercan para investigar el extraño nuevo objeto. Como si se dijeran unas a otras, ven a ver qué es esto. Dicha curiosidad es tal vez esencial para su supervivencia. Nosotros también debemos investigar y preguntar, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Como seres inteligentes en búsqueda de la verdad, continuamente buscamos explicaciones a los misterios de la vida. ¿Acaso un amado creador puso esas preguntas en nuestros corazones? ¿Puede la vida a nuestro alrededor darnos pistas y guiarnos a la dirección correcta? Vida Historia Historias de la vida Historias de la vida 2 Nazi Y Yo Un año Para Pat Quere Y Gracias por ver el video.